Los sujetos serían los presuntos protagonistas de un robo ocurrido en la avenida Simón Bolívar en el sur de la capital. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que junto a otros tres individuos más, asaltaron a los pasajeros de un bus en horas de la noche. Pero gracias a la acción policial fueron detenidos en posesión de un arma de fuego y varios objetos tecnológicos. Por el sector de la Malta Rol 2 de Bucarán, verificamos dos personas sospechosas que estaban en actitud inusual, por lo que nosotros nos bajamos a realizar un registro en conjunto con las motocicletas. Nosotros vamos al discurso de policía a Quitumbe, donde después de verificar pudimos percatarnos que es la misma persona que sale en el video que está colgado en redes sociales. Con las evidencias encontradas fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, pero estos tras la audiencia respectiva recuperaron su libertad. Con la única disposición de presentarse cada ocho días ante la autoridad judicial. Hay muchos tecnicismos que están establecidos en el Código Integral Penal. Lastimosamente nosotros tenemos que hacer un cambio, una reforma a esta legislación para que tanto como policía, como judicatura y como fiscalía podamos nosotros articular a esas personas que estén detenidas. Ciudadanos señalan su indignación ante estas acciones. Dicen sentirse desprotegidos ya que no estaría sirviendo de mucho el trabajo que realiza la policía. O sea, la policía coge a los ladrones, a los delincuentes, a los asesinos, pero media hora están fuera. Entonces, ¿de qué seguridad vamos a hablar? La policía colabora, se arriesga toda la vida de ellos, pero delincuentes aquí, viva la fiesta. Indican que con esto solo se estaría impulsando la impunidad, ya que por miedo a represarias, la ciudadanía evitaría denunciar a los delincuentes. Es indignante, no solo aquí, en todos lados. Porque la policía también está desarmada, o sea, no, a ellos tampoco les favorecen las leyes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar que las cosas cambien. Y rogar a Dios que cambie. Por su parte, las autoridades policiales han anunciado una reunión el próximo martes con los vocales del Consejo de la Judicatura. Y así, evaluar el accionar de los operadores de justicia. Justamente para romper estos nudos críticos y tratar de que se lleve a cabo de la mejor manera y estas personas queden en prisión. Tecnicismos que buscan ser reformados, pero mientras la ciudadanía ve como la delincuencia ha perdido el miedo a la autoridad y sin recelo alguno, entran y salen de la cárcel como dueños de casa. Informó Mauricio Sánchez.